Vaya, Copa de la Mónica La Comunidad Revisión 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 Después de esa seguridad, soberanía militar vamos a proceder entonces a hablar un poquito de un tema que me pasara mucho y en los productos forestales no maderas. Voy a desarrollar esta charla en cuatro puntos, pero quiero retomar un poco la charla de esta mañana para no sufrir del síndrome de Adán. No es tanto por ello, pero creo que hay que hacer un libro que se llame Combatiendo el síndrome de Adán, recordando a los botánicos y sus aportes. Y ojalá, recordando a los servicios ecosistémicos, ¿no? Sería como, desde eso. Bueno, el otro que es, ¿qué es hacer un producto forestal no maderable? ¿Cómo se maneja? La importancia que tienen estos productos. Y un punto cuatro que lo he titulado, hacia una agenda de los productos forestales no maderables, pero yo creo que es como una pauta para poder hacer política de productos forestales no maderables. Entonces vamos a empezar a combatir al síndrome de Adán. Y entonces, para eso, vamos a entrar un poquito con esta historia. Traigo a votación al profesor Santiago Díaz, maestro, maestro Santiago Díaz, que traiga. Porque él tiene un libro que los invito siempre a leer. Es La botánica de Colombia, hechos notables en su desarrollo. Y aquí en un capítulo él habla de la botánica indígena. La botánica que no nos enseña. ¿Sí? Cuando veníamos acá, me encontré a un antropólogo. Y él le dice, no estamos mirando las culturas no fuertes, pero queremos saber qué es la flora que hay en esas culturas. O sea, eso es historia. Nos cuentan las plantas que las comunidades utilizaban. Y sería bueno empezar a hablar con ellos para poder retomar y seguir. Porque eso es la parte cultural de los invicios. Cosas técnicas. Entonces, miren, mira eso. El profesor Santiago, que incluso el libro menciona, dice, Los primeros, haciendo referencia a Vesca, en 1926, los primeros pobladores del territorio no fueron ajenos al estudio de la rica naturaleza que los rodeaban. Ellos la estudiaban. Por eso no la estudiaban. Porque sabían lo que tenían. ¿Sí? Por lo cual alcanzaron un notable grado de conocimiento en relación con las propiedades de las plantas que poblaban sucia. ¿Sí? ¿Por qué? No utilizaban instrumentos de peste. ¿No? Antes de crear el taco y la vida. ¿Sí? Entonces, de largo de sus temas. En la cestería, en la vineta, en sus ritos, en la parte medicinal, en las vidas, en su vestir, en los tintes. Un libro que yo recuerdo mucho es Plantas Tintorias de Coromento. De Coromento de Cámbico. ¿Sí? Es el libro que hay que retomarlo. ¿Sí? Hay que actualizarlo. Hay que mirar esas propiedades de los tintes. Ese es un punto clave que hay que utilizar a trabajar. ¿Sí? La siguiente. ¿Vuelve aquí? Volvió nuevamente. Empezó. Y cierra este libro. José Celestino Montes. Yo no creo en la vida. ¿Sí? Pero me gustaría ir. Recuerden decir. Venga, José Celestino Montes. Cuando usted estuvo cabellando con lo de las esquinas. ¿Cómo era ese rollo? ¿Sí? Porque en un libro que se llama las esquinas amargas. Como hay especies que se parecen de esquinas. Aprovechaban era la corteza. Entonces era sacar, sacar, sacar. Corteza, esquina. Y entonces a las otras no les funcionaba. Pues claro. En la misma especie. ¿Sí? Y esos son problemas que se le ponen a los estudios. Y ahora cómo nos podemos con eso. Esas exportaciones que se hacían o ese recurso que se sacaba. Entonces él hablaba pues de la quina. ¿Cierto? Las anistologias. Esta anistología. Ahora bien. Son poco lo que dice ahora. Hace rato no se colegó esta especie. Está como así de distinta en un local. ¿Sí? La zaparrilla. El índico. ¿Sí? Que de ahí viene el indicófero de la historia. El azul índico. ¿Sí? El azul índico. Un tinte que es la... Ahora es un tinte que se está moviendo mucho. ¿No? Que es el de genito americano. El de Witt. ¿Sí? Lo de agua. ¿Sí? Ya incluso hay una patente de proceso de... Extracción. Hecho por una empresa que se llama ECOFRON. ¿Sí? Y eso lo están trabajando. A los clientes es un potencial que hay que empezar a mirar. Marcos tenía otros. ¿Sí? Pero yo creo que lo decía aquí. Es un profesor. Pero claro. Carbón Marcos. Estuvo en 1820. El recorrido que hizo. ¿Cierto? Llegando hasta los locales de... Alarafuara. ¿Cierto? En 1820. Él trabajó con un... Un zólogo. Un zólogo que era... Especs. Especs. Ellos se dividieron. Especs y yo. ¿Sí? Martí llegó hasta Ararafuara. Y fue uno de los grandes colectores. Muchas de esas especies que acabamos de gustar. ¿Cierto? Entre esas está... La siguiente. ¿Sí? Está el... El monocardón Bataco. Está el Uterbe. La maurilla. El chiquichico. ¿Cierto? Y ahorita va a funcionar esta especie. Por ejemplo, es el vertano. ¿Sí? El desmucs. El género desmucs. Son de las palmas trepadoras. Son palmas trepadoras. ¿Y por qué hago un llamado sobre estas palmas trepadoras? Vamos a ver a los más adelante, por ejemplo. ¿Qué es ese un grupo por estar moderado? Bien. El concepto nace en esta publicación en el año de 1980. O sea, como término. Pero no nos olvidemos que eso hay un histórico ahí. Y que hay que empezar no a decirlo. ¿Sí? Entonces, ese término nace de varias... De confluencia de diferentes estudios en diferentes regiones. O de diferentes áreas de conocimiento. Los que estudiaban la conservación estaban tratando de buscar. Cómo conservar los bosques sin deteriorarlos, sin tumbarlos. Y buscando entonces alternativas de estos otros productos distintos a la mayor. Los economistas que venían y decían, bueno, también como en estos medios de subsistencia, ayudamos a aliviar la pobreza de la gente. Los antropólogos, que ellos databan, ¿sí? Hay uno... Claro, que era el no-linguista, ¿no? Teodos Koch-Gromberg, ¿cierto? Que era un elno-linguista que documenta también en el río... En la parte del río Opes y del río Opes. Muchos de los usos dados por las plantas. Entonces, los antropólogos también veían la importancia de estas especies. Y desde el aspecto cipicultural, una nueva cipicultura, unos nuevos modelos de producción que tenemos que empezar a fixar. Y yo le añadiría, el doctor Rodrigo decía, educación, ciencia y tecnología. Patala innovación, ¿cierto? Innovar en esas cosas. Desde la construcción también de lo que nosotros tenemos. Entonces, la gente empieza a hablar de productos cipestos, productos naturales no maderales del bosque, productos de pasturas, maderas producidas de forma sostenible, productos aparentemente distintos de la manera industrial. Una serie de definiciones, ¿cierto? Todas estas, ¿sí? Que se acuñaban en la literatura. Siguiente. Este es un referente del año 1993 en Colombia. El libro de González y él hablaba de los productos naturales no maderales del colón. Es un ícono, ¿sí? Porque ahí empieza a documentar también ese término y empieza a hacer la suma, digamos, de todos estos usos de las plantas enfocadas dentro de los productos naturales no maderales. Otro término que se emplea a veces es productos naturales no maderales, ¿sí? Ya digamos que en el 2003, Bencher hace esta publicación haciendo referencia a una aclaración de que no es un producto forestal no maderales. Y ahí empieza a introducir todo, hace una muy buena ventilación, ¿sí? Y empieza a dar algunos lineamientos que después se van a tomar, que se los retoman a favor para poder dar una dimensión anti-inflasivo. Bien. Eso va cogiendo, pues, un auge, ¿cierto? Ya se habla de esto a nivel mundial, de los productos forestales no maderales. Se empieza a hacer la aclaración sobre la simática, ¿sí? Y se empiezan a, digamos, esas definiciones. Estas son algunas de las publicaciones que uno puede encontrar, ¿no? Los no maderales de los Estados Unidos, de la India, ¿sí? Y por lo que es, en realidad, los no maderales, ¿sí? O sea, es una literatura que es un término y es una dinámica que les entra a nivel mundial. Esta es la definición de la pago por las que más, digamos, se utiliza actualmente. ¿Sí? Son bienes de origen biológico, distintos de la paga, del gas, del pozo. Por eso hay que poner el producto forestal no maderal. El término forestal hace referencia al pozo. Porque alguien le puede decir, producto no maderable, creo que es el mundo entero. ¿Sí? Forestal, ¿por qué haga referencia al pozo? Los productos forestales no maderables pueden recorrerse de forma siniestra, producirse en plantaciones forestales o sistemas agroforestales. En caso de aquí, empieza a renovar. Estos productos, en su gran mayoría de origen vegetal, son utilizados por el almacenamiento y hay que usar el mineral. Los claves de esta definición de la pago es que primero, empieza a incluir los servicios ecosistémicos, que eso es otra parte. Excluye las materias primas de diosas, ¿sí? E incluye el producto derivado de bosque natural y de plantación. ¿Sí? ¿Cómo se marca eso ahora? Este es el esquema de 10 veces, ¿sí? De la plataforma de poder la mitad de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Entonces ellos, en su plataforma, aquí hay un término que a mí me gusta mucho, ¿sí? Los regalos de la naturaleza. Y si a uno le regalan, uno no tumba a quien le está regalando, ¿sí? Los cultivos. Los regalos de la naturaleza. Entonces acá, entonces, que va bien, digamos, dentro del esquema de servicios ecosistémicos, si quedan marcados los productos forestales, no maderables. Entonces, ¿esto por qué hago con relación con esta diapositiva? Porque hoy hemos hablado de diferentes temas. Esteban nos habló de la parte de carbono como un servicio, ¿cierto? El profesor Pogba nos habló del ciclo hidrológico, también. Otro servicio, la regulación, ¿sí? Y acá, estamos hablando acá. O sea, no son rutas distintas. Estamos hablando de un discurso de los servicios ecosistémicos y cómo se mide esa diversidad dentro de esos servicios. ¿Cuál es la importancia de los productos forestales de maderables? Bien. Esto también. Y no, aquí no van a salir los productos, profesor. ¿No? Pero, es que quiero ir comentando el cómo es, para que se vean que esto es al nivel del mundo, ¿no? Bien. ¿Por qué son importantes los productos forestales de maderables? Ya han registrado que aportan entre un 7 y un 95% al ingreso al hogar. Esto es una fotografía por la parte de los que se conutilizan a la tarea que tira hacia la palma de vino, ¿sí? Para techar. Estos techos van a destrato 15, ¿sí? Mesas de yeguas, ¿sí? Ya. Son de donde se hacen todos los techos. ¿Ya? O sea, y hemos documentado, por ejemplo, gente, que esto es una familia. Los que están, ellos, todos, uno de aquí, son de una familia que cosechan esto. Y a veces los ingresos en esta familia eran hasta el 70%. Cosechan, o sea, depende de eso. Entonces, es el señor que se ha preparado educación a mis hijos con esto. Esas son las megas. Las que no pueden cubrirse el piloto. Regularmente proporcionan una red de seguridad. ¿Sí? En la que los pobres pueden confiar cuando no logran los resultados esperados de estas actividades, tales como la agricultura y la subsistencia por los productivos comerciales como el café. ¿Sí? Por eso diversificar esta mitad. ¿Sí? Tener una seguridad. A veces son un escalón que le lleva una vida sin pobreza y jamás conduce en el momento de eso. ¿Sí? Que este cosechazo nunca va a ser más pobre de lo que estaba antes. Cuando mayor sea la cantidad, es el que se pueda comercializar un producto más favorable será la actividad para los hogares. ¿Sí? Los indígenas siempre tenían el calendario, ¿no? El cosecha. Y el manejo de los recursos. Esos calendarios hay que volverlos a restaurar. ¿Qué voy a coger? Cada uno de los trimestres o cada mes. ¿Siguiente? Constituye una de las pocas oportunidades que generaron dinero de que disponen a las mujeres que vienen en comunidad jurídica. Imagínate, una fotomáquia de Marrakech y las mujeres deléctricos cosechando o cosechando, mejor, aceite de argán. ¿Sí? Bendita sean las mujeres. ¿Sí? Yo digo que las mujeres, yo lo comprobé, lo comprobamos, ya para acá. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, uno dice, las mujeres y la juegan y ya saben dónde invertir ese dinero. Es una de las posibilidades. No se va a echar una troza. Sí. De manera, no, ¿no? La participación conjunta de mujeres y mujeres puede volver económicamente viable a una actividad de lugar dado que se comparten habilidades y tiempos. Y las innovaciones tecnológicas que permiten ahorrar más a la hora pueden mejorar generalmente los bajos rendimientos en la actividad de expresión de productos humanos. Estamos creyendo que hay alguien que cosechar hasta ahí. ¿Sí? Con Fernando. La otra vez veíamos unos videos. ¿Sí? Y son posibilidades de empezar a innovar para poder facilitar la cosecha o poder aprovechar más recientes en un menor tiempo. Son los retos también tecnológicos que tengan que trabajar. Con la perspectiva, digamos, de lo que se mueve en ventas mundiales, millones de dólares. Lo primero, pues, acá apunta mucho el turismo. ¿Sí? Pero es un grupo de, también, naturalmente salvado, mejor publicado, profesional, mejor para ti. O sea, eso es compuesto de, voy a hablar de la decisión de deportes nutracióticos y, digamos, para los profesionales. ¿Sí? No es solo diversidad profesional, sino también hay funcionales. Entonces, son de los que están moviendo más recursos. ¿Sí? Ahí bien. Por ejemplo, ¿a usted le gustaría una planta para que hay gente de la comisión de deportes? Depende. Vamos a ver más tarde una que me llama mucho la atención y que la gente lo toma. Todo el mundo quiere el nombre científico. ¿Sí? ¿Y dónde puede cosechar? Sí. Pero me llama la atención es porque es una especie que está realmente ahorita como va a estar. Bien. La ITO, la ITO, que es la Organización Internacional de Marcas Tropicales, ya empezó a hablar hace unos años de los productos forestales, no maera. ¿Sí? Y ellos sacaron esta publicación que se llama así, los regalos de post. ¿Sí? ¿Ya? Hace ya bastantes años empezaron a trabajar esto. Y otro documento clave de mirar es ese, de Iguan Iguata, es el coro, donde empieza a hablar de la compatibilidad de una extracción de productos maderales y no maderales. ¿Sí? ¿Sí? Y coloca a casa, hace un manejo múltiple en nuestros proyectos. Lo que veíamos ayer es su vez, exacto. ¿Sí? A ver esas, a barcos. ¿Sí? Y uno puede ser, se imaginaba en esos cartelones unos profundos, no maderales, ¿no? Pues decía, ¿qué puede poder tener esto? Entonces, compatibilidad de la variedad, entonces no, no maderales. Bien. Betcher en el 2004 muestra este gráfico y esto lo que hace es mirar como los ingresos, entre mayor y tenga acá los ingresos, pues el producto es más desarrollado, más elaborado. ¿Sí? Aquí este caso es el del Gano, él tomaba como 61 casas, pero entonces ya aquí hay un proceso de domesticación, un proceso de cultivo, hay unos mayores ingresos. Pero realmente lo que uno tiene, todos estos son casos de estudio, uno lo que tiene acá es una gama de posibles candidatos. Y estos posibles candidatos nunca los pueden desechar, siempre tienen que estar ahí en juego, porque uno no sabe cuál va a ser, el que va a seguir a saltar al cenar en el próximo evento. Este es un diagrama de un trabajo de 13, del 2013, y lo que dice, la siguiente, que pega de pie a otro lado, le dice, por ahí. Bien. El opuesto no es este, ¿sí? Como un proceso de extractivismo, una fase de expansión, una estabilización, una fase de decline, ¿sí? Y este decline puede darse por ti en los sitios, primero, un factor económico, ya no es rentable el RUT, ya no se ve, si cae no, ¿sí? O, muchas veces, la extinción o el agotamiento del recurso, ¿sí? Si se puede lograr, podría empezar la domesticación y entonces empiezan los últimos, y se puede mantener en el tiempo. Estos autores dicen, ya, lo que uno podría estar pensando es tratar de estar trabajando con estas líneas, ¿sí? Sin ir a votar el recurso, pero de pronto es por una cuestión económica. Pero, a lo que yo quiero llamar la atención es acá. Acá se habla de un cultivo, uno tiene que pensar en un modelo de producción, ¿ya? Y ahí es donde salen los sistemas nuevos, o adentro de corte, y se está en el centro. Hablábamos atrás de especies más grandes, y especies no, más grandes. Siguiente. ¿Cómo estamos en Colombia? Bueno, esto es un pasillito rápido, por diferentes regiones, ¿sí? Y luego, el Chocó, ¿sí? Otro compuesto aromático de la franquia tina, ¿sí? Otro aromático, el pino de corozo, hecho con la calcieta de planta, ¿sí? El empate. El empate. ¿Podemos adelantar ahí? Este. Este es hecho en calcieta de planta, el empate. Y ese es el pino de corozo. Nos contaba el señor, dice, yo compro el corozo ahí, el pino de corozo, y lo que es el robozo. Los ganaderos, no. Yo quiero ver mi mesa, y ella quíteme todo ese corozo de ahí, ¿sí? Ahora tiene un problema de plagas, tiene un problema de plagas grandísimo. Todas las serpientes se armañaban en esos, de ahí los llevados de este corozo. ¿Sí? Llenan un control, eso lo han quitado, y las ratas proyecan. El señor vive en su empresa con su hijo, su hijo es ingeniero oriental, empezó a trabajar esto, lo del pino de corozo, y ellos compran el corozo por diferentes reglas, lo van a encargar. Van haciendo el pino, ¿sí? Estos nuevos productos, que acá lo que me llamaban la atención, es que tienes aquí, ya tengo que poner ustedes el famoso trompeto, en la parte ambiente, lo producen en la zona cafetera, la cestería, un chero de Boyacá, ¿sí? Las tienen, unos especies, ahí está, Marco, ¿la vio? ¿Vale? Sí, ahí está. Una de las potenciales, productos con protocolo ya de aguachamiento, para la parte del Pacífico, sí, en la tí, la tapa, mil pesos, la vaquilla, la damanga, la jagua, el tapo de los corosos, el cabecino, ¿cuál es de estas palmas, no? Las palmas potenciales, ¿sí? ¿Cuál? ¿Es mil pesos? Eh, sí, mil pesos, sí. Así que, la palma de Boyacá, sí, las trocaron estando ya, ¿sí? Eh, muy, en algunas artesanías, y estas pueden hasta, a veces en las primeras, las portesanías, ¿no? Los cartones grandes, las trocaron hasta 4 o 5 millones de pesos. Los cobreros, claro, es un mercado ya mal localizado, pero es una fibra que tiene bastante potencial, ¿no? La damanga, ¿sí? Una cosa que me llamó a mí, han dicho, ¿no? Es esto, lo que es que tienen una carta de colores con tiques naturales, y lo han ensayado sobre las diferentes fibras. Tanto la fibra de damanga, como la fibra de, eh, de huelga. Sigue. Este, esta es la pomada que tiene, es una crema espoliante, que es hecha a base de NID, pero con un pipilongo, una pipedaza, ¿sí? Entonces, esas semillas son las que funcionan como el espoliante, ¿sí? Es una, el porco, ¿sí? En los elaborativos también, que ya son famosos, ¿sí? Así que, ¿sí? En Colombia hay varias publicaciones, ¿sí? Eh, que han apuntado a esto, por ejemplo, bueno, está el Plan Nacional de Negocios Verdes. Yo una vez tuve una discusión de la caramérica con los, eh, de Plan de Negocios Verdes por la definición que apoyaron acá. No se dieron la tarea de hacer el, curar el síndrome. Entonces, les quedó, que errada la definición. Y ahí, continuar con esa parte, ¿sí? Los estudios, publicaciones del CINCHI, ¿cierto? Un libro referente de biocomercio sostenible, ¿sí? La siguiente, del libro de fibras. Ya, Plan de Nego, Cartilla de Nego, gracias al Grupo de Banas y la Universidad Nacional, un aporte importantísimo, ¿sí? Para el manejo de varios grupos de panas. Unas fibras, en el caso del filómetro. Siguiente. Y vamos a aplicar esta puntuación aneta de los productos forestales normales. Yo quiero llegar al medio del tiempo. ¿Cómo vieron? Bueno, aquí hay 10 puntos. La siguiente. La siguiente. Para un manejo de desarrollo. Y este artículo de Grupo, que Esteban lo mostraba hoy, de Costanza. Estaba con la idea de otro también. Pero este me gusta también mucho porque él dice, hay que empezar a cuantificar estos servicios, también de los ecosistemas, pero no solo en la mirada que hacíamos hace un tiempo, de los metros cúbicos de madera, ¿no? Por ejemplo, él dice, por ejemplo, cuantificar, ¿sí? ¿Cuántas kilocalorías le da a una hectárea de tal bosque? Por ejemplo, ¿cuántas kilocalorías le está dando? ¿Cuántos metros cúbicos de agua le está reteniendo? Empieza entonces a hacer una tabla de los servicios ecosistémicos y propone algunas cosas de medida. Y yo creo que ya se puede hacer, por ejemplo, en un morichal, estimar una hectárea, ¿cuántas kilocalorías podría aportar? Porque ya hay datos de eso. Esos son datos moritos. Y empezar a mirar los bosques desde otra perspectiva. Esa es una cosa interesante. Son 10 puntos que hemos también colocado, digamos, para la construcción de esta agenda. Ojalá sea el futuro una construcción de una política de productos no mágicos. Primero, contar con el inventario de los productos forestales no mágicos. Eso es el panorama acá. Como la tienda, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Sí? Y en cuatro, la abundancia de esas ramíacas. ¿Sí? Llevar las estadísticas forestales. El ideal es como el ente encargado del sistema de información de estadísticas forestales. Una vez estuvimos hablando con ellos, entonces uno de los problemas eran las unidades de metro, que hablábamos de pronto sacamos. Dos, investigación sobre productos forestales no mágicos, la ecología y los niveles de aprovechamiento. ¿Sí? Hay artículos que hablan de tener en cuenta estos procesos de sostenibilidad y de lenguas de esos criterios ecológicos. Las unidades son claves. ¿Sí? La madera ya tiene establecidas sus medidas. ¿Sí? Son medios públicos o las diferentes piezas con las que se trabaja. Es una turosa de tanto o es un tablón de tanto. Entonces ya tienen medidas unas unidades establecidas. Cuando se habla de productos forestales no mágicos, la cosa cambia. ¿Cierto? Porque esto lo va a medir en kilogramos. ¿Cierto? Esto en unidades son plantas totales para mover las raíces, la unidad de longitudes o se mide en kilogramos. ¿Sí? Las semillas, las yemas, las hojas o los frutos. Entonces hay diferentes medidas. Creo que la CDA, por ejemplo, los conos de acá, de, perdón, de guanía, para el control se habla de bojotes, ¿no? Los bojotes se llaman esos conos de fibra chiquichiqui. No sé, perfecta la historia. Bien. Entonces es importante conocer eso. Por ejemplo, la damago, estos bolsotes de damago, los que lo compran, los diseñadores lo compran son bultos. Especialmente bultos. El bulto costa de 32 sábanas. ¿Como así? Se realizan demandas de 9 bultos, o sea, que la tendrían a 288 sábanas y esas sábanas son de 276 metros cuadrados de fibra. ¿Ya? Eso hay que volver con unidades, ¿no? Porque para poder hablar del mismo... Una de las unidades se me cae esto, ¿no? Y por lo que se suscribió el acuerdo, también para unidades, ¿no? Hace unos años. Entonces, para el uso de este sistema de unidades. Por lo tanto, un bulto corresponde a 32 sábanas y una sábanas aproximadamente a 8,625 metros cuadrados. Eso es un problema de comercialización. Por ejemplo, la palma, la palma sabana, palma marca el... en el giratola, venden por manujos atados, ellos van atados de 45 horas. En la costa lo venden, eso se cuantifica por jornal, ¿no? Se cuantifica por jornal. Entonces, ahí hay un problema con las unidades, que eso lo hemos tratado de, pues porque en el mundo funético, donde el mono nos gusta la tarea de hacer esa conversión al sistema de vijales. Conocer sobre la especie en la cual voy a aprovechar. El mono y pavioica. ¿Sí? En caso de moriche, ¿no? No todos los moriches se producen. la relación uno, uno que nos hablaban ayer en la estación, ¿sí? La especie es abundante o es más. ¿Sí? En los crecimientos son rápidos o lentos. Aquí está la ecología funcional, ¿no? ¿Sí? Entonces, mirar de esos aspectos de la especie. Hay que empezar a evaluar el impacto. Por lo que está diapositiva, por lo que hablamos aquí. ¿Sí? Este es un estudio de, uno dice, perdieron la hoja. Eso no tiene impacto. No, sí tiene impacto. Este es un experimento bonito hecho con una palma de caminadoras radicales en el cual hicieron diferentes tratamientos de cosecha de cantidad de hojas. Y este es el testigo. ¿Y qué miraron? La acumulación de producción de frutos. Entonces, mirar cómo cambia a través del tiempo la producción de frutos. Claro, ustedes me dirán, no voy a moriar. Entonces, estoy perdiendo producción de frutos. La siguiente. Bien. Tercer punto. Incluir los productos forestales no maderas en la decisión de gestión de las tierras y de comercio. Es decir,